Carlos, les decíamos que está en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Ahí hay siete casos contabilizados y es, fíjense, el centro de una chocante polémica, porque el máximo responsable de la lucha contra el coronavirus en nuestro país se refería a un grupo religioso como posible núcleo de la infección y ellos se han sentido estigmatizados. Escuchen. Es un grupo evangélico. En Torrejón hay un grupo religioso en el cual se han identificado varios casos y estamos investigando si podrían o no tener relación con algunos otros casos aislados de personas que pertenecen a grupos religiosos similares. Hablamos con Manuel Cerezo, el exsecretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid. Señor Cerezo, muy buenos días. ¿Se sienten ustedes señalados? Hola, buenos días. Pues sí, realmente sí. No creemos que las declaraciones del señor Simón sean apropiadas. De hecho, nuestra Federación Nacional ha levantado una queja y la ha expuesto y lo ha comunicado, ha hecho un comunicado hablando de estas cosas porque no se puede estigmatizar así a una comunidad religiosa. En la Constitución, el artículo 14, habla claramente de que a nadie se le discriminará por causa de su religión, de sexo, de raza o lo que quiera que sea. Entonces, de alguna manera, se ha levantado una polémica que ha alterado. Las iglesias evangélicas están preocupadas porque, obviamente, pues aquí desde que yo vengo oyendo las noticias sobre este asunto, no se ha dicho de una comunidad católica o una comunidad islámica o una comunidad judía o el colectivo tal, el colectivo cual. Por lo tanto, creemos que no proceden estas declaraciones del señor Simón en las cuales hace, bueno, pues, deja sobre esa cuestión sobre la comunidad evangélica en Torrejón. Además, imagínense que hay 19 iglesias evangélicas en Torrejón y, bueno, pues ya ha soltado toda su estigmatización sobre estas iglesias. Entonces, estamos totalmente en desacuerdo con este tipo de declaraciones que estigmatizan a un colectivo en concreto. Yo entiendo su malestar, pero si esto hubiese pasado en una peña, no sé, barcelonista o si hubiese pasado en una cofradía religiosa, la de la Macarena, por poner un ejemplo, ¿usted no cree que si los periodistas hubiésemos preguntado a Fernando Simón no hubiese dicho también el nombre? Porque lo que pasó en la ronda de Pensa es que él habló de una comunidad religiosa y luego en la ronda posterior de preguntas se le, digamos, preguntó explícitamente por ese nombre, ¿no? Ya, es que coinciden varias cosas. Precisamente coincide que entre medias de esta noticia y se nos conecta también con una secta surcoreana, que, en fin, claro, entonces ya las comparaciones son odiosas. Aparte que le digo a usted una cosa, la peña periquito del fútbol club no sé cuánto, etcétera, etcétera, nadie está obligado, por supuesto, a decir de dónde es, pero menos en tema religioso. O sea, usted no le puede preguntar a alguien, oye, ¿usted de qué religión es? Por lo tanto, no puede usted decir públicamente, y más desde un cargo público, que en este grupo religioso está pasando esto, porque este grupo religioso son personas normales y corrientes. ¿Y qué ocurre en este grupo religioso? Pues nada, simplemente que si somos un porcentaje de un 2 o un 3% de españoles, pues un 2 o 3% de los españoles serán evangélicos. Un 28, un 30, un 50% de los españoles serán católicos, de todos los infectados, y otro tanto pues serán del colectivo tal o del colectivo cual, dependiendo el porcentaje que haya. Mira, pero no procede haber hablado de esta manera, no procede en absoluto. Porque además, fíjese, le digo una cosa. Díganos. Perdone, perdone, le voy a decir una cosa. Mire, yo estoy en contacto con la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, y en ningún momento ellos han dicho que los infectados en Torrejón de Ardoz sean de religión evangélica, en absoluto. Así es que no sé de dónde este señor se ha sacado esa información, a menos que ellos tengan más información que la Comunidad de Madrid. Es decir, ¿no le consta que haya fieles evangélicos afectados por coronavirus en Torrejón de Ardoz, que además podrían haber infectado a otros fieles en Leganés, que es lo que se nos dijo ayer en la rueda de prensa? No, no, en absoluto, por favor, en absoluto. O sea, vamos a ver, yo estoy en contacto con la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y ellos me han dicho que no hay ningún dato para decir eso. Leganés, por ejemplo, bueno, pues vamos a decir que en Leganés sí y hay constancia, pero no en Torrejón. Yo no sé de dónde este señor Simón se ha sacado este dato. Pero oiga, hay constancia de que hay gente evangélica, pues normal que habrá algún evangélico, como habrá muchos católicos y habrá algunos musulmanes y habrá... Y señor Cerezo, ¿se van ustedes a seguir reuniendo para tomar alguna medida extraordinaria en sus ceremonias? En general, digo, no solo en Torrejón. Bueno, pues vamos a ver, nosotros como personas, como individuos, pues tomaremos las medidas que se nos están recomendando. Como grupo que se reúne regularmente los domingos, pues supongo que también se tomarán las medidas oportunas. De hecho, la propia Federación Evangélica Nacional, la FEREDE, pues ha dado ciertas recomendaciones a las iglesias para que sigan las instrucciones de precaución que se tienen que tomar. Nosotros no somos ajenos a todo esto, somos ciudadanos más. Bueno, pues me tengo que agradecer mucho que nos haya atendido, sabiendo además que se han quejado ustedes. Acabamos de ver el comunicado, veremos si se les da una respuesta pública, que es lo que están pidiendo por parte del Ministerio de Sanidad, y por el propio Fernando Simón, que comparece hoy a las 12. Mario Cerezo, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Y a ver si en otra ocasión llaman al colectivo evangélico por otras cosas más interesantes y nos ponen en cartel por algo que verdaderamente sea de importancia para todos. Lo intentaremos, señor Cerezo, muchísimas gracias. Bueno, seguimos en alerta, porque otro...